... Ahí tenemos la imposición de las medallas a los ganadores del área de ciencias sociales de la UGEL Belgar Bien, suplicamos al público en general premiarlo con palmas Fuertes palmas a los ganadores del área de ciencias sociales Anunciamos al segundo lugar de ciencias sociales UGEL LAMPA El trabajo de contaminación ambiental Por favor, pasar el estrado para su premiación correspondiente Invitamos al segundo lugar a la UGEL LAMPA Invitamos ya al docente asesor Ya para la imposición de la medalla En esta feria de ciencias a nivel regional Premiación especial al ganador absoluto De la feria de ciencias escolar 2018 Organizado de la emblemática institución educativa secundaria Nuestra Señora del Carmen ¡Hilave! Fuertes palmas Público presente En esta actividad Feria de licencia Eureka 2018 ¡Fuertes palmas! Así de esta manera se lleva ya la clausura correspondiente Y la premiación Bien, pasamos al área de ciencias ambientales Invitamos al UGEL LAMPA En la evaluación de adoquines y bloquetas Con 85 puntos Suplicamos pasar al estrado para la premiación correspondiente Al UGEL Yunguyo Invitamos Al UGEL Yunguyo Para que pueda realizar Por la premiación correspondiente Invitamos por favor ¡Gracias! ¡Gracias!